A pocas horas de que el Gobierno Nacional se pronuncie respecto a la acción de tutela presentada por la Asociación de Armadores Pesqueros de Colombia, ASOAPESCOL, en contra del Decreto 281 del 18 de marzo de 2021, el cual dice, por el cual se establecen medidas para la protección y conservación de tiburones, rayas y quimeras de Colombia, en Buenaventura, diversas asociaciones y gremios pesqueros buscan a través de protestas y manifestaciones hacer sentir su rechazo en aras de que el Gobierno pueda tomar medidas distintas a la prohibición de la pesca, generando de esta forma la tranquilidad en el gremio pescador. Como se recordará, las asociaciones aseguran que el decreto firmado por el presidente Iván Duque vulnera los derechos fundamentales a la diversidad étnica y cultural, a la vida y atenta contra la seguridad alimentaria de sus asociados y, en general, de los pescadores artesanales marítimos y continentales del litoral pacífico y parte del Caribe, que, según la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, a UNAP, son aproximadamente 270 mil. Ante esta situación, desde la Administración Distrital, por intermedio de la Secretaría de Desarrollo Económico Rural en el distrito, anunció que la Alcaldía Distrital enviará una carta de Gobierno Nacional, específicamente al Ministerio de Agricultura, a la UNAP y demás entidades ambientales involucradas, esto con el fin de generar un escenario de diálogo con las partes que hoy se han visto afectadas por la medida nacional, teniendo en cuenta las acciones de protección de fauna y flora y pesca de arrastre. Nosotros, como Alcaldía Distrital, estamos enviando una carta al Ministerio de Agricultura, a la UNAP, también estamos a la CBC y otras entidades responsables en este tema, para que podamos atender de manera oportuna esta demanda de los pescadores y sus organizaciones, para que una vez la movilización que se va a hacer el día 4, se pueda atender la demanda y se le puedan dar respuesta para que la pesca, digamos, se pueda causar y podamos empezar a recuperar este sector de gran importancia. Como se tiene conocimiento, el día de mañana, miércoles 4 de mayo, se llevará a cabo una manifestación pacífica por parte del Gremio de Pescadores y Platoneras de la Ciudad. La movilización, además, se llevará a cabo para exigir la no ampliación del Santuario Fauna y Flora, Isla Malpelo y la prohibición de la pesca de arrastre. La marcha por la defensa de la pesca dará inicio a las 8 de la mañana, desde el SENA hasta la próxima vez de la alcaldía distrital.